Seguir la corriente lo ahogaba Su sendero no estaba en la carta La condena a ser como Dios manda Esconder en el alma las balas Que le crecen dentro de esta jaula De horarios, miedo y puñaladas Deambulando por bares y andamios Fue curtiendo todo el desencanto Que arderá cuando esté acorralado Por la bestia que encarna sus pasos Que encadena la desobediencia Esta efímera existencia Conde Si la meta está clara Que esta mierda de días se apaga Y morir es vivir sin ganas No existe mañana Ponle precio al reloj que te mata Que el infierno siempre está de paso Vayas donde vayas Ropa hoy hambre para mañana Porque el niño no sabe hacer nada Más que ver donde no mira nadie Que buscar la inocencia robada Que sacar a volar las entrañas Hasta que lo encuentre Hasta que lo encuentre la parca Corre Si la meta está clara Que esta mierda de días se apaga Y morir es vivir sin ganas No existe mañana Ponle precio al reloj que te mata Que el infierno siempre está de paso Vayas donde vayas No existe mañana Corre, si la meta está clara Que esta mierda de días se apaga y morir es vivir sin ganas No existe mañana, ponle precio al reloj que te mata Que el infierno siempre está de paso, vayas donde vayas A la puta mierda, la soga que me vendieron tomó respuesta Y todo lo que sin querer lo he llevado a puestas A la puta mierda A la puta mierda